buenos días desde la salida de la subida a la plata edición 2024 un año más y van tres dani buenos días preparándose para el arranque nada que en una horita nos ponemos en marcha una horita y además el problema es que tenemos que montar todo el tema está montado algo por allí tenemos que ir tirando cable porque más o menos se supone que estaremos por esta zona aquí vemos todo el personal que ayuda para que todo esto funcione esta cena mira entre ellos bueno y está por aquí por si no allí no tenemos ahí está por si no y a otro que tenemos por aquí es un compi de miedo de clase que resulta que está aquí en la papa y sin saberlo bueno pues nada y el corsino aquí lo tenemos que lo tenemos ahí medio en boxes pero bueno qué tal cómo vamos bueno nada el problema eso es lo bueno la mejor noticia que tenemos es que no va a llover esperamos porque la verdad que estábamos un poco acongojados así que de momento nada bueno nosotros seguimos con el montaje y luego ya hablamos venga pues ya tenemos prácticamente todo listo vehículos allí gente por aquí nosotros ya la mesa aquí preparada y probando y más o menos probado así que nada a ver vamos a ello con novedades ya en la lista de inscritos dani si tenemos tres bajas con respecto a la lista de inscritos que son las de el número 30 de josé alejandro menéndez y el número 9 el piso y 7 de césar gutiérrez ya que tenemos de los 52 inscritos 49 en la lista autorizados para tomar la salida hiciones hemos tenido buen tiempo yo creo que no ha llovido ninguna de estas últimas tuvimos un poquito así de cuatro gotas me acuerdo que el año pasado un poco pero nada pues adrián arti ello con ese silver car s2 fue el que venció ahí en libias no en ibiza y libias y vista igual algún día va también y puede vencer tenemos campeonato de españa también el doble cero y eso que hay cortes por puntos de sitios y bueno aquí también lógicamente en esta carretera a s3 20 pues la salida es en la parte del cien de la competición al vuelto no 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 en este caso 206 x s que disputa ya desde hace cuatro temporadas pruebas tanto de rally rally sprint como montañas con este vehículo tenemos un parado una consecutiva roberto rodríguez gonzález con el citroen sax vts piloto de langreo auténtico polifacético igual torre de piloto con piloto rally rally sprint subidas lo que pille con esa decoración así tipo malvoro fosforito y en meta marcos antonio rocha en 206 456 piloto de canciones que comenzó en tierra y es uno de los candidatos a estar arriba no en la clase sí la compañía違う los candidatos a las que se juntan a la Estadro de maquina rata 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, cuando digo a aquel señor me refiero a Corsino, que claro, los que estáis escuchando por la radio no lo sabéis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver qué tal se nos da, a ver si me aguanta ahí a la derecha y bueno, nada. Y en principio lo que vaya saliendo ahí sobre la marcha. Sí, sí, nos acaba de comentar el que iba a debutar en Rally Spring y me quedé con la cosa de preguntar, ¿y quién va a ser el copio? ¿Lo tienes elegido ya? Pues mira, lo tenía al lado. Pues ya te lo dije yo, ya te lo digo yo. Al final vamos a salir juntos, en nada más. En principio de nada y posiblemente el aviar. Luego ya le hará el camionato de montaña y si luego pica, como digo, el nuiki un poco, pues a lo mejor que haga otro, pero bueno, en principio esos dos. Para que vaya probando él a ver qué tal se irá, que seguramente bien, porque el guaje va como un avión. Pero para que vaya ya cogiendo a un compañero, a alguien que diga cosas, lo que lleve un enlace. Bueno, ya hay un poco diferente a la montaña, pero bueno, al final yo creo que algo está ahí. De hecho, como dije yo, la montaña luego hace ser muy corta, porque al final vas a correr en un tramo un nava a lo que hoy vas a correr la plata, entiendes, entiendes, entiendes un día. Entonces supongo que guste y que preste y bueno, que todo nos haga bien, eso sobre todo. Pues nada, pon unos tapones de oídos buenos que aquí os suena potente. Me imagino, me imagino, más que estoy seguro, pero bueno, a ver si pasamos alguna pizuca para aquí. Que sin que se entere, pero bueno. Pues nada, vamos a prepararnos, que para mí que enseguida vamos a ir. Sí, enseguida es para allá. Vale, Dani, vamos. Bueno, y tenemos aquí cerca a Ana, que es la única participante femenina que más tuvo algún problemilla. Pero bueno, le veo aquí otra vez con ganas de salir o qué? Ganas sí, pero no sé yo si podremos salir. Se rompió el cable del embrague y bueno, estamos intentando. A ver. No prometo nada. Bueno, hay que intentarlo por lo menos, estar aquí con el coche abierto y trabajando. O sea, que vamos a ver si consigue Ana salir en esta manga y podemos completar la subida. Que además, que es tu primera subida o si es alguna más. Es la tercera, hice Castrillón dos años porque bueno. Ah, es verdad, cierto. Sí, sí. Y bueno, y me animé a venir aquí. Sí, sí, que tenías, habías debutado en Castrillón el año, hace dos años y hiciste el año pasado también. Exactamente, hice esas dos y bueno, pues ahora salí de casa. A ver qué tal. A ver si me dejan seguir. Bueno, pues que haya suerte Ana, a ver si consiguen reparar y puede participar en esta última manga. Y que tienen aquí el equipo trabajando y con ganas de ponerla en marcha de nuevo. A ver si tenemos por aquí alguno más con el que podamos hablar. Por ejemplo, como aquí, a ver si tenemos Héctorín por aquí. Héctor, que te ha salido un rival duro aquí con Jairo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que tenemos una guerra guapa. No hay manera de cogerlo, la verdad. Claro, ahora en esta cogimos el agua que había ahí en el túnel y pegamos con el túnel y doblamos un poco el eje trasero. O sea que ya a pasar y ir para casa con el entero. Y bueno, ahora ya pensé en lo siguiente, porque este año ¿qué? ¿El objetivo es hacer el camato entero? No, este año no. Este año vamos a carreras sueltas. Como tenemos tres, uno para tierra, otro para rally y otro para montaña, pues el siguiente ya es el rally sprint de llanero. Entonces vamos a ir al tema de las pruebas. O sea que polifacético, ¿no? Asfalto, tierra, montaña, rally, de todo. La tierra fue en lo que debute yo, en lo que empecé a correr y la verdad que es lo que más me gusta. Pero la falta de carreras aquí, pues, te hace tirar para otros lados. Este, si no recuerdo mal, venía de tierra originalmente, ¿no? Este lo estrené en un autofrost de Valencia de Juan en el 22. Y sí, de hecho ganó las dos primeras carreras que se hicieron ahí en Valencia de Juan ese año. Lo único que la última me penalizaron por adelantar en bandera amarilla. Pero sí, el coche ganó esas dos carreras. Y luego fue cuando viendo que se murió el Autofrost y esto del Performance Factor, pues, salió la idea de hacer el invento este. Y bueno, funcionar funciona. Todavía queda mucho lo que aprender y que ajustar, pero el coche funciona. Sí, sí, que esto es el ejemplo que decimos muchas veces, lo que es el PF, el Performance Factor, de hacer inventos, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Por ejemplo, este coche, que ya del año pasado lo veríais algunos, el motor es un motor de Honda. Ahí veis la culata Honda en un Peugeot 106. Y esto ahora, pues, con el PF se puede hacer este tipo de cosas y simplemente en función de las prestaciones del coche, pues, se agrupa en una clase o en otra. Entonces, esto, pues, da puerta a la creatividad, ¿no? El hacer, pues, eso, y lo que llamamos inventos, ¿no? Entre comillas. O sea, que esto fue siempre una cosa muy típica también de la montaña, el hacer cosas diferentes, ¿no? Coches que no sea el típico de ficha de homologación, ¿no? Sino hacer algo que sea distinto y que puedas desarrollarlo tú, pues, a tu gusto, ¿no? Y en este caso, pues, el Lectorin, pues, es un ejemplo que lo vemos aquí en el regional, porque también en el Campo de Asturias se utiliza este sistema del PF, que fue pionera a la Federación Española, que es un sistema de la FIA, pero se estrenó en España en el año 2020. Y a partir de ahí, pues, se ha ido utilizando primero el Campo de España y luego cada vez más regionales. Y, pues, ahora lo tenemos aquí en Asturias y en muchas regiones también más. O sea, que... Mira, ya vamos caminando y mientras iba comentando esto voy aquí a Gustavo, que vamos a ver que nos cuente qué pasó aquí, Gustavo, que el retorno un poco fugaz, ¿no? Demasiado fugaz. Demasiado fugaz, sí. La tercera, que rompió. Se estropeó la tercera y, no sé, habrá que desarmar y mirar a ver qué le pasó. ¿Pero esto es volver con ganas de seguir ya más o qué? No sé. Hasta que no repare la caja va a ser difícil. Va a ser difícil. O sea, avería costosa de entrada. Mala suerte para Gustavo, que volvía después de bastante tiempo. Y ha tenido ese problema que le ha dejado fuera de combate. Rotura de la caja de cambios a tercera velocidad. Así que vamos a ver si lo vemos en alguna otra carrera este año. Pero, bueno, ya sabéis que estas averías, pues, claro, son caras, ¿no? De reparar. Aquí llegamos al box del Hyundai de Hugo Piñera, que llegaba ahora con algún problemilla. Vamos a ver si nos puede contar, porque nos comentaba Miguel mientras veníamos para acá, que habían llegado ahí con algún problema a la zona de salida. Vamos a ver si están aquí ahora liados trabajando. No queremos tampoco molestar. ¿Hay algún problema, Hugo? Pues sí, que al bajar tanta parada con los coches, mal tráfico, tenemos el embrague y eso que no hubo. Pero está el embrague tocado. A ver si podemos salir. Pero ahora encima cambiamos la botella, que se nos acabó. Y se nos soltó una junta ahí de los gatos y no levanta. Entonces, creo que hoy se está complicando la distancia. Claro, pues todos los gatos dinámicos están muy bien cuando funcionan, pero cuando no funcionan es un problema. Fue ahora que debía tener más presión esta botella que la otra. Esa es nueva, que se nos acabó. Y al pegar un golpe saltó la tórica y ahora no podemos levantarla. A ver si lo levantamos con el gato, que se va a reponer los calentadores. A ver, porque se ha puesto la cosa interesante con Javi. Sí, sí, estamos ahí a tres décimas, me parece. Bueno, a ver. A ver, hoy con problemas tampoco... Bueno, ya va a salir un poco descentrado. Pero bueno, a ver si podemos salir en esta última y a ver qué pasa. Bueno, pues eso, a ver si tienen la oportunidad de reparar. Y tenemos esa pelea final por la victoria en carrozados entre Hugo Piñera con el León TCR y Javi García con el Mitsubishi. Que no tengo localizado y todavía en la asistencia, Javi. Me gustaría ver ese Mitsubishi de cerca. Pero es que todavía no sé dónde está. He estado en la vuelta por esta zona y por aquí no lo veo. Mientras tanto, pues tenemos aquí a David Cabanas. Que veíamos antes el BRC totalmente desmontado. Ahora ya está vestido otra vez. Que antes veíamos al BRCA y haciendo strips total. Pero al final conseguiste ir reparar, ¿eh? En pelota. ¿Cuánto gana, eh? Está reparado. A ver si aguanta esta pasada y... Paciencia. Sí, sí. Es de uno de estos coches, ¿no? Que se desmontan, se montan rápido. Nada, son cuatro tornillos. Cuatro tornillos, cuatro tubos y ya está. Bueno, pues... Este equipo que tengo aquí, mira cómo se ponen. Bueno, ya están merecidas estas costillas, ¿eh? Después del trabajo. Y ahora, pues nada, a que vaya bien la última. Sí, a ver si aguanta esta y nada. Y para casa. Y para casa. Eso es. Pues esa es la actitud. David Cabanas, que veíamos antes el coche totalmente desmontado, el BRC. Y ahora ya lo tienen perfectamente en estado de revista. Y funcionando ya para salir en la última banda. Y aquí está precisamente el misu de Javi García, que lo tenía yo localizado. Y así vamos a echarle un vistazo aquí, de momento, con la camanina. Y luego ya vamos a ver si hablamos con Javi, que lo veo ahí al fondo. Y que nos cuente aquí esta máquina. A ver cómo... Cómo se entiende él. ¿Cómo te entiendes tú con el polaco este? Hola, buenos días. Bueno, pues complicado, complicado. Porque mi inglés es bastante malo, entonces... Pero bueno, de momento, en esta carrera el coche va bien. Vamos poco a poco, sin pasarnos. Y bueno, aprendiendo con el nuevo coche. Bueno, bien, bien, que ya estás ahí para pelear por la victoria, ¿eh? Sí, la verdad es que es una subida un poco delicada. Y más para este coche. Pero bueno, hemos intentado ahora apurar un poco, ya que para nosotros era esta subida nueva. Y tiene, pues, algunos sitios que hay que saberse lo bien. Y bueno, ahora hemos intentado rebajar un poco y nos ha salido bastante bien. Ya veremos a ver ahora qué tal. Cuéntanos un poco características aquí. Potencia, peso, esas cosas que le gusta saber a la gente de estos coches. Bueno, la verdad es que es un poco nuevo para mí. De peso, más o menos, el otro día le pesé en IBIAS y pesaba 1.300 kilos. Y debe dar sobre unos 500 caballos aproximadamente. Y bueno, luego tipo R4 por abajo, cambio secuencial. Por lo demás, prácticamente el motor lleva un 2.000, como el otro mío. Y bueno, poco más. Bueno, pues nada, yo seguir trabajando con él y a seguir, a ver si puedes pelear por la victoria, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, vamos a intentar a ver si podemos luchar por la victoria. Bueno, y aquí Sheila, que te echamos de menos, pero con el otro coche. ¿Qué haces aquí solo de visita? ¿No puede ser esto? No, yo empecé la cobertoria. Ah. Yo empecé la cobertoria, sí, sí. Claro, que aquí dejaste a Ana sola, digo, tiene que haber más chicas. Sí, 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 empezó este año y bueno, 3 o 4 este año hará aquí. La verdad que sí. Muy bien, Sheila, pues nada, te vemos en próximas carreras. Muy bien. Y aquí vamos a dar una vuelta para que veáis de cerca con la camarina el Mitsubishi. Este alerón espectacular que lleva la parte trasera. Estos coches preparados para montaña, lo que hablábamos, la vaina antes del PF, ¿no? Coches que están hechos, pues, fuera ya de fichas de homologación, ¿no? De grupo N, grupo A, grupo R, lo que sea de antes, simplemente, pues, evolucionados, pues, a nivel de hacerlos cada vez más ligeros, más potentes y adaptarlos a las cosas de montaña. Que es cosa muy bueno que ya se está poniendo ya el traje de faena, o sea, que ya listo para salir. Tuviste algún problemilla antes, ¿no? Sí, se me desmontó un palio, llegando a meta. Pero bueno, ya resuelto y ahora acabar, ¿no? Sí, ahora acabar. En esta, es divertirse. Es lo que toca. Pues eso, ya con la reparación hecha y preparado para salir con el 106. Y enfrente, pues, está el león de Corujo, que está ahí. Siguen ahí discutiendo la compraventa entre Corujo y Dani, no acaban de decidirse. Si llegaste a un acuerdo, todavía no, me parece. Nada, ahora ya dice que el coche va bien, entonces, ahora ya no me lo vende. Ahora ya no hay negocio. Aquí andamos, a ver cómo se nos da la última. En esta ahí tuvimos ahí unos pequeños problemas de frenos. Bueno, ya los, creo que ya los acarreábamos, a ver si los solucionamos ahora con esta. Bueno, acabar, que ya con lo que tenemos que hacer, ahora hay caña para la última. Pues ahora, la última manga, que es eso, rematar la faena para todos. En algunos casos, pues, buscar mejorar puestos. En otros, simplemente, pues, el consolidar lo que ya se tiene conseguido y aguantar, ¿no? Que también, a veces, hay que usar la cabeza, ¿no? Y no pensar, intentar bajar tiempos en la última. También hay que ser un resultado que te sirve. Tenemos aquí ahora la asistencia del piloto cántabro, de César, que es uno de los que tenemos de fuera de Asturias, aquí de visita por Asturias. Aunque, bueno, ya no es la primera vez que vienes por aquí por la tierra, ¿no? Hola, pues, no, hoy ya hemos estado otra vez, otras dos ocasiones. Y nada, bien, muy bien. Ha hecho buen tiempo, además, no podemos pedir más. Te veíamos antes, años anteriores, con dos Speed Car diferentes, ahora con el Tales, ¿qué tal? Pues, bueno, le estrenamos aquí hoy y estamos probando cosas y eso. Y la verdad que, bien, estamos contentos con él. Lo que pasa es que, bueno, pues, ahora, entre que he estado tiempo inactivo, sin correr y estrenar el coche, pues, bueno. Bueno, estamos un poco verdes, pero rodaremos poco a poco y, a ver, cogemos un poco nivel. ¿Qué plan tienes para esta temporada? Bueno, la idea es correr en Cantabria, las carreras de casa. Y no sé si haremos alguna por aquí más en Asturias, Santo Emiliano, igual, o, bueno, iremos viendo sobre la marcha. Pero, en principio, es correr en Cantabria. En Santo Emiliano tenemos radio también, ¿eh? Así que tienes que animarte. Pues, sí, a ver, habrá que correr en una ocasión y me gustó mucho la subida. Y la organización fue muy simpática conmigo y, la verdad, que contentos. Me gusta mucho venir, la verdad, que la gente de Asturias es buena gente y me gusta venir aquí a correr. Pues, nada, te apuntamos para Santo Emiliano y a César. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Y digo, pues, bueno, yo voy a César, que ya le cambio el nombre. Es una costumbre de cambiar los nombres a la gente también. Y ya están empezando a salir hacia la zona de salida los participantes a caravanas. Y que casi me voy acercando yo también a ver si me puede llevar alguien. Y, mientras tanto, no sé, o entras tú y a Miguel, porque yo aquí ya hay movimiento. Ya está la caravana lista para salir hacia salida. Así que voy a intentar yo ya coger taxi también que me lleve. Y, mientras tanto, no sé, o entras tú y a Miguel. Y, mientras tanto, no sé, o entras tú y a Miguel. Y, mientras tanto, no sé, o entras tú y a Miguel. Y luego las diferentes clases, pues como decíamos ya en décadas rosados, teníamos la victoria en la 3 de Hugo Piñera, la victoria en la 2 de Cavi García, la victoria en la 4 de Toño Rodríguez, y las otras siguientes son la 5B que la gana Jairo Pérez, la 5A que la gana Daniel Montes y la 5C que la gana Ignacio José Díez. Pues así ha quedado la cosa, recordamos con esa victoria de Gabriel Gutiérrez Sigris que ha bajado el récord de la prueba en la primera manga oficial, con la segunda posición de Adrián Artidiello, que se mantiene líder en el campeonato de Asturias tras haber ganado en Nibias, en la primera prueba del regional asturiano, la tercera plaza para Benito Pérez, cuarto para Hugo Martínez Piñera, que ha sido el primero en carrozados con récord también de la prueba con 1,27,6, en las dos categorías se han batido a los récords, así que fenomenal la jornada de hoy en esta edición número 22 de la subida a La Plata y ya pensando en la edición número 23, animar a la escudería Tuñez para que siga aquí fuerte. Están haciendo fenomenal y además creo que hay muchísima gente, había muchísima gente viendo la prueba, por lo que nos contaban y por lo que vamos a ver pasar por aquí dentro del prato. Y aún creo que los comentarios sí que había mucha gente por el recorrido, sí, y ahora todos estaban bajando ya por aquí. Que los veremos. Y nosotros nos vamos a despedir, Dani, porque tenemos que la entrega de premios, y tenemos mucho que recoger, pero mucho, 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 es mucho, mucho, mucho que recoger, así que nada, seguimos en Camarina, ¿vale? Ya hablando y haciendo más cosas, pero lo que es para la radio, nada, simplemente poner esa despedida que pongo yo por aquí, la busco, y ya con eso nos despedimos, y os emplazamos a nuestras transmisiones radiofónicas, siempre diciendo que el que quiera que hagamos su prueba, como hemos hecho aquí, pues nada, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros, Exactamente, a través de citadecampeones.com, o simplemente en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, como en Twitter, como en X, que sigo ahora, pero ahí estamos tanto Miguel Collado como yo, Daniel Tealmermude, y para lo que queráis. Eso es. Oye, mira, llevamos casi 6 horas de día, 6 horas, 46 minutos. O sea, me ha pasado tan rápido que casi no me acuerdo ni de comer, y eso que me ha dado corcillo antes un poco de avituallamiento, mientras Dani estaba ahí de chachara en las asistencias. Ah, te vino bien, ¿eh? Así que nada, bueno, pues eso, decimos adiós aquí a la camarina, luego seguimos. Ah, y que hemos terminado ya de momento con esto de la retransmisión, hay que guardar, y aquí, mira quién está aquí, Iván, ¿eh? No sé, no le he visto el pelo, eso es porque estaba haciendo algo, seguro. Claro, voy intentándolo. ¿Qué tal, Mari? ¿Bien? Bien. Bueno. Se ha quitado los nervios, ¿ya? Se le ha quitado los nervios, ¿no? Ahora ya... Estamos esperando el riego de los trofeos. Paz y amor, ahora ya disfrute total, ¿eh? A preparar ya la edición número 23. Bueno. Está por ver. ¡No me va, por favor! No, va, venga, que sí, Dani, ¿eh? Bueno, bueno, según está saliendo todo, más ha batido dos récords aquí, ya, imagínate, ¿no? Así que nada. Ahí que vienes algo yo. Bueno, ¿sí? Ha batido el récord. Ah, vale, muy bien, venga. Venga, voy a recoger. Bueno, aquí estamos ya en el parque cerrado. Y vamos ya... Es el coche de Hugo. Muñera. Y aquí vamos ya. Ahí lo tenemos. Venga. Y vamos ya con la entrega. Llevamos ya tarde. Vean, María dijo que era a las cinco y media, así que... Ahí vamos. Venga, vamos llegando ya. Por aquí pasamos. Aquí vemos los coches. Ganador. Gabriel Gutiérrez. Llegamos aquí a la zona donde está María. María. Aquí está María. Hola, María. Ya estamos aquí. Hola, aquí estás. Ahí vamos. Venga. De estos cuatro primeros, nos falta Romeluia Echeverría. Quiero dar lo primero, las gracias, a unas personas que estuvieron en... apoyándome en estas tres primeras platas. Lo siento, chavales, esta es la última plata. Tanto a Miguel, Quique, José Luis, Mariana y Guti, quiero que vengan aquí, por favor. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Quique, José Luis, Rafael, Mariana y Gutiérrez. Estas tres son tres escuderías muy importantes. Son Fito, Princesa y Turón. Montaña Central. Nunca dudaron en nosotros, en apoyarnos. Y todo que se haya hecho estas tres platas es gracias a ellos. De verdad. Vamos. La plata iba a ser para el fin de semana pasado, para el que viene, vaya, perdón. Que es Tineo, nos cambiaron la prueba en último momento. Iba a ser tu cumpleaños y, como no, vamos a celebrar tu cumpleaños en la plata, como te dije. Esto es para ti, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos! ¡Feliz cumpleaños, feliz! Mira, pone aquí, ¿vale? Por una consolición para Miguel Collado la semana que viene en Extremadura. Bueno, chicos, lo dicho. Tineos Competición se despide de la plata. Espero que este año haya sido importante para vosotros como es para mí. No sé qué más decir, porque igual lloro. Entonces, quiero... ¡Adiós, señores! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, tenemos un año por delante para convencerla, para que siga. Esto, ¿eh? Que eso como es que se acaba la plata. Ahora que ya ha cogido fuerza. No puede ser, María. ¿Por qué se acaba? A ver, cuéntame. ¡Adiós! 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 Este año es a cabo! Bueno, es de nuestra escudería, lógicamente. Bueno, nada, deciros que de verdad muchas gracias a todos, gracias a mi superequipo, que gracias a ellos está aquí la plata. Tengo que decir que tengo dos pilotos en la escudería que vinieron gracias a mí, bueno, por mí, mejor dicho. Ancomi, me fallaste, ¿no te llevaste el puente por delante? Ancomi, ya lo llevalé. Pero de verdad, muchas gracias a todos, ¿vale? Bueno, tenéis un año para convencerla, ¿vale? Venga, gracias a todos. Bueno, ahí estáis viendo a Coy, ya se ha celebrado la entrega de premios. A ver si hablan con... ¡Gabi! ¡Gabi! Vamos a hablar con Gaby, Gaby. ¿Qué pasa? Ven acá, ven acá. ¡Hombre! ¿Qué pasa ahí? Los dos, mira, el ganador es Nibias, el ganador es La Plata. Va por delante del campeonato, de momento. ¿Qué vas a hacer este año? No, nada, se lo dejo a Adri. No, no lo corremos este año. No lo corremos este año, tampoco lo voy a hacer. No, bueno, alguna buena sí que me ve. Santo Emiliano, el Sueve, carreras históricas sí que me gustaría hacer. Pero el campeonato entero no, que va. Hay cada vez más pruebas y no son pruebas, sinceramente, no son pruebas para meter este tipo de coches. El año que sí que lo seguí entero, que fue el 22, roturas de embragues, de diferenciales, de suspensiones. Y no son coches para meter por ese tipo de carreteras, entonces no lo voy a hacer. Haremos alguna carrera por España, si Dios quiere, suelta. A ver la vaina parecida, tengo ganas de correrla, que siempre me llama David. Un tío estupendo, el organizador de la vaina parecida, a ver si este año vamos. Pero no, el asturiano que va, el asturiano no. Dani, avísame a Hugo que no se escape. Hugo, mira, que se escapa. Vamos a hablar con él. Y tú de momento, entonces, bien, si ganaste el otro día, este año no sale al vino. Bueno, pues estaba con dudas, dice que no, dice que no, pero bueno, estamos intentando liarlo un poco. Ya sabes cómo va la cosa. Hablé esta semana con él, que no, que no, que está un poco negado. Pero bueno, todavía hay mucho año, alguna carrera así decía que quería hacer y tal. A ver, ¿qué pasa? ¿Y tú qué? ¿Vas a hacer alguna del nacional? ¿Vas a chantada? El fito voy a ir. Al fito. Chantada en teoría coincide con la falla. No iré, si no iría. Y en principio nada más. Bueno, se centra un poco en a ver si quito el campeonato de Asturias del medio. Sí, entonces ahí se un punto, se un punto. Cuatro años yo creo que llego segundo. Ya toca, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la meta. Lo llevas bien encaminado este año, ¿no? Ya sabes, es muy largo el campeonato, una avería, una salida, un rival que se te trabe, cualquier cosa. Sí, las dos primeras carreras, bien. La primera bien, esta era, vamos, lo máximo posible. Estaba claro que Gabri, o sea, imposible. Entonces, bien. Ha sido el primero del resto, que es lo que quedaba, ¿no? Segundo el primero que pierdes, toda la vida. Bueno, pero en este caso, el primero que ha pasado. Sí, sí, sí. No, contento. Está que bien. Bueno, anda. Pues nada, nos vemos, el santo Emiliano, ¿no? Sí, claro. Nos vemos el fito antes. Ah, bueno, el fito es verdad. El fito estarás prisa. El fito estar en el nacional. Pues nada. No sé si harán la copa o no lo harán, esa que me hicieron un año pasado, pero por lo que tengo entendido, creo que no. Bueno, pues nada. Venga, nos vemos, muchas gracias. Y ahora tenemos aquí a Hugo. Vas para acá, bajar para acá. Antes de la última manga andaba ahí con muchas dudas, que si el embrague, que si no se bien, pero al final... Duró el embrague lo justo para la última salida, por eso bajé remolcado y bueno, me parece que luego cuando bajaba remolcado rompió la cincha adelante, tuve que volver a arrancar. Bueno, varias pequeñas cosas que, bueno, gracias a Dios no impidieron acabar la carrera, pero parece que tocó todo junto. Todo junto, ya que ahora parece que sales un poco descentrado con tanto... que si ahora pasa de aquí, luego la última... Cuando llegamos ahí remolcado, nos pusimos a subir los gatos, rompió una junta ahí de los gatos, no éramos que ir a levantar el coche tampoco, que parecía que estaba todo gafado. Pero bueno, al final es una recompensa, ¿eh? Sí, sí, bueno. Y cuando batir el récord de Ordoñez no es cualquier cosa, ¿eh? La verdad que no... tampoco contaba. Ya subí más o menos como el anterior, porque sabía que Javi es competitivo e iba a apretar y estábamos ahí al tiempo del anterior a tres décimos, me parece. Y bueno, hay que apretar un poco a ver lo que pasaba y bueno, salió bien, la verdad que contentos. Al final, hoy hay que... hay que volver a sacar la caja de cambios, que lo sacamos hace tres semanas para revisar. Para empezar la temporada y poner embrague nuevo y demás, pero no sabemos qué pasa con el embrague, luego paso por ahí. Pero bueno. Pero bueno, por lo demás, contentos con el coche, ¿no? Sí, sí, el coche, la verdad, muy contento. Va muy bien, todavía yo no estoy hecho a él, todavía seguramente de reglajes tenemos que seguir haciendo cosas y tal, porque son coches complejos. En teoría, estos coches regula todo, para cada carrera prácticamente habría que cambiar un montón de cosas, pero claro, un poco... No hay referencia de otros años ni nada, entonces hay que ir un poco a ciegas, por lo menos estas primeras veces que corres en una subida. Luego me imagino que a lo largo del año, cuando se vayan repitiendo carreras y demás, que ya vayamos teniendo un poco una serie de datos que podamos ir tomando de referencia. Bueno, ¿alguna del Nacional te vamos a ver en el FITO? A ver, sí, al FITO quería ir, pero está complicado, porque bueno, hay 10 pruebas del Nacional y... Del Regional. O sea, del Regional. Ya quisiéramos nosotros que hubiera 10 del Nacional, ¿no? Quería hacer alguna más del Nacional, porque claro, son muchas carreras y presupuesto... Ya. Pues estábamos bastante justos, entonces bueno, si encontramos algún apoyo más, igual intentamos acceder, yo qué sé. Enchantada, bien aparecida, o sea, viene bien la enchantada, esa parte de arriba... Ahí sí que, mira, esa punta de 260, ahí sí que la podías usar. Sí, claro, es que el grupo, eso, intentamos, porque me había venido con un grupo de recambio, intentamos, perdón, contamos los dientes, era igual. Y solamente hay otro grupo que baja de 260 y 2, o veinte a 250. Y había que cambiar toda la relación de cambio, eran casi 15.000 euros, entonces de momento decidimos dejarlo así, macho. Mucha pasta. Poco a poco, ¿eh? Bueno, pues nada, enhorabuena y nos veremos, a ver si te vemos en el FITO. Sí, hombre, esperamos. ¿Vale? Si Dios quiere, estaremos por ahí. Venga, venga, hasta luego. Hasta luego. Soy María González, la presidenta de Tuñez Competición, y vengo a daros una noticia. Eso que dije de que no iba a haber más, ¡es va a estar a mentira! El año que viene va a haber más. ¿A que sí? No. ¿Cómo que no? Bueno, ya la convenceremos. Ahora hay que convencerte, pero mira qué bien, mira qué ambiente, mira qué guapo todo. Nos ha salido perfecto otra vez, o sea, nos vamos. Toda la gente encantada, aquí, mira todos esos bares por ahí, están encantados, todos. Mira la cantidad de gente, los días, mira qué bien, días buenos aquí, automovilismo. Elías hasta ha controlado el tiempo, hace bueno siempre. Pero así, la verdad. Los huevos a Santa Clara deben llevar. ¿Deben llevarlo, eh? ¿Los llevé, los llevé? ¿Ves, llevaste? Deben llevar, pero además, vamos, huevos buenos, ¿eh? Claro, claro. De casa. Vuelvemos de casa, ¿ves? Pero esos son mejores. Se nota, se nota. Ahora, amigos, esos son mejores. Bueno, Dani, muchas felicidades. Sí, para la semana que viene. Todavía me queda una semana para cumplir los 60, pero bueno, ya es el avance. Mira la carroza, ¿eh? Es una cifra importante. Es una cifra muy importante. Mira qué guapo, oye. Feliz cumpleaños, Dani. ¿Ves? Mira qué guapo. Además, me hace más ilusión porque no te lo esperas de encima, entonces presta todavía más. Muchas gracias. Y eso que casi nos pillas cuando me lo estaba diciendo. ¿Eh, sí? Bueno, no lo meteré de nada. Y yo, Dani, me dice el que, Dani, yo, Dani. Casi nos pilla. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Bueno, a ver, escúchame. ¿Eso por qué dices o qué dices? ¿Por qué estás agobiada o por qué? Porque este año, fueron tres años muy duros, fueron muy complicados, fueron muy difíciles y la verdad que, bueno, he llegado a tomar esta decisión porque ni la salud ni nada se tiene que poner delante de nada, entonces, bueno, vamos a dar igual un parón. Claro, pero a ver, habrá con la gente que te eche más cable, que no te... Igual un parón y, oye, en el 2026, 27, volver. Es que es una pena que ahora que se volvió a lanzar todo esto, ¿no? La verdad que da pena. Bueno, hombre, y si alguien la coge, estoy totalmente a ayudarla al 100%. Bueno, esperemos que cambies de opinión. ¿Vale? Vale. Muchísimas gracias, chicos. Venga, gracias a ti, María. Venga, hasta luego. ¡Chao! Y nosotros ya, nada, mira, Corsino ya se sentó. Ahí lo tienes. Lo hace bien. Hay que descansar. Estamos esperando un poco a que vaya saliendo todos, probablemente el coche para acá, para cargar esto, porque así no toca andar cargando el coche. Hola. Bueno, pues eso es como estáis. Por aquí ya la gente, a los participantes. Pienes para que os quiero. Ahí el coche de Hugo, me llama mucho la atención. Sí, es un coche poco viste. De hecho, aquí en Asturias es el único TCR que hay. Y a nivel ahora mismo nacional, el Campeonato de España el año pasado no hubo ninguno. Hace dos años sí hubo. El otro, una luz, no recuerdo ahora del nombre, que era un Golfo. Ah, el Rodríguez. No sé qué Rodríguez. Sí, Rodríguez. Alberto Rodríguez. Sí, Alberto, creo. Pero el año pasado no tuvimos ninguno. Son coches que se ven pocos. Todavía a nivel... Y es un coche, pues oye, de circuitos. Y en montaña es una... Es un coche que va muy bien en montaña. Y sobre todo, hombre, y es verdad, un poco lo que dice también Gaby del fórmula suyo, que para pruebas regionales en muchos casos son complicados este tipo de coches. Pues son coches muy de circuitos. Y este tipo de pruebas, pues a lo mejor resulta más... Las hay más miradas, más bacheadas, tal, ¿no? Pero pruebas ya de recorridos con mejor asfalto, más rápidas y tal, son ideales. Sí, sí. No sin duda. Bueno, nosotros iremos ya poniendo el punto final. Sí, sí. Vamos a decir adiós a Corsino porque también está mayor. Y ya que está sentado iremos nosotros allí a verlo. ¿Eh, Corsino? Bueno, gracias por el apoyo, como siempre. Y nada, nos vemos dentro de poco. Vale, cuídate. ¿Y Dani? Pues nada, la semana que viene. En unos días, cuando veáis este vídeo, esta semana ya. Porque el vídeo te saldrá martes o miércoles y el viernes nos vamos ya para Extremadura. Donde Dani me va a invitar porque es su cumpleaños, ya veis que le han dado aquí el regalín y tal. En el viaje de vuelta, precisamente. Y es más curioso porque Dani nació el mismo día que mi padre. Mi padre nació también un 14 de abril. Sí, bueno, que 14 de abril. Fue el día que se proclamó la República, el día que se hundió el Titanic. Y para mí lo más importante, el día del primer gran premio de Mónaco. ¿Ah, sí? Sí, sí. El 14 de abril. Ah, pues mira. Mira qué casualidad. Hay unas efemérides por ahí varias. Muy bien, muy bien. Pues nada. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Será hasta el siguiente vídeo de la camarina que será ese rally de Extremadura histórico. Gracias como siempre por la atención que nos prestáis, por la compañía. Y os dejamos con... Yo qué sé. Pues mira, con esto, por ejemplo. Con Elena. Que la vamos a ver la semana que viene. Espera, antes de marchar. Sí. Me vaya acá, Elena. Me va acá. Ya sé que me despedí, pero justo llega Elena. Ay, que ya nos habíamos despedido, pero viene por aquí Elena. ¿Qué? Ya vamos para Extremadura, ¿no? El martes. ¿El martes te vas para allá? Sí. Vale, vale, vale. Tramos nuevos este año, ¿eh? Hay que trabajar otra vez ahí. Está lejos, ¿eh? Algunos, ¿eh? Solo conocemos dos. ¿Por eso? Los del viernes. Los del sábado nuevos. Los del sábado nada. Y además, es que tienen unos nombres más raros. Cuerpo de hombre. ¿Cuerpo de hombre? Sí, uno de ellos. Se llama Cuerpo de hombre. ¿Y cómo era el otro? Cuerpo de mujer. Baños de no sé dónde. Baños de Montemayor. Ah, Baños de Montemayor. Eso es un balneario muy famoso. Bueno, sí, pero... ¿Eso es ya cerca de Beja? Sí, sí, sí. Cerca de Beja. Zona Herbás-Béjar. Toda zona norte de Cáceres, sur de Salamanca. Ahí es donde vamos el martes y el miércoles. Bueno, pues nada. Hay 150 kilómetros desde los tramos a Jarandilla. Y el rally empieza Jarandilla y acaba en Jarandilla. Pues nada, oye, nos vemos, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos el fin de semana. Bueno, pues nada. Que sepas que estabas ya en la despedida de la camarina. Estabas despidiendo diciendo adiós, os dejo con esto y te veo venir por ahí. ¡Ay, meca! Pues nada, ahora sí. Y adiós. Y adiós tú. Adiós. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hasta luego! Chao, chao, chao. El viernes. ¡Suscríbete al canal!